es llamarle a este fulano para que le pegues un susto de aquellos y te deje en paz. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Deberías estar saltándolo en la pata. Estuve a punto de contarle la verdad a Miranda. Y en una de esas hubiera sido lo mejor para quitarme la culpa y el remordimiento. ¿Lo mejor para quién? Para ella seguro, pero para ti no, Tadeo. Es como ponerte un mecate en el pescuezo. Ahorita estarías en el bote y cuando salieras de ahí, bueno, si es que sales vivo, tendrías que convertirte en un ladrón para poder sobrevivir, tú lo sabes. ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué no te gastó estar cuatro años metido ahí, refundido en el bote en la sombra, injustificadamente? Tienes razón, eres una ególatra, no te importa nada ni nadie, solamente tú. ¿De verdad te piensas ir del departamento? Acuérdate del día en que llegaste aquí, Alan. Me dijiste que no soportabas vivir con tu padre en ese lugar, en ese maldito lugar de porquería, que querías un cambio y yo te lo ofrecí. Ya déjate de estupideces y quédate. Lo siento, pero no puedo quedarme a ver cómo le arruinas el futuro a Brenda. OK. Pero no pienses que te voy a seguir financiando. Sigue tu vida. Tienes mente de perdedor como tu padre. Aquí están tus tarjetas. Gracias por todo. Pero a partir de ahora, voy solo. Claro, cómo no. Eso, gracias. Otra, otra. Eso. Gracias, eh, a ustedes. Gracias por la foto. Gracias. ¿Por qué miraste en tu reloj de nuevo? No sé cómo será en Argentina, pero aquí en México uno trata de respetar los horarios. Vámonos porque tenemos que reunirnos con un agente de bienes raíces y nos van a enseñar los departamentos. ¿Qué haces? ¿No tiene carro? Auto, no. ¿Por qué? Bueno, ya que pasa, estoy más comprometido con el planeta, ¿viste? Estoy en esa campaña por el cambio climático. Esto de las emisiones de H2O, eso. Querrá decir, CO2. Bueno, eso, Lupe, ya me entendiste, ¿no? ¿Eh? Vamos a la esquina a tomar un taxi, ¿vamos? Listo, señora, ya está. A ver, ¿cómo era? ¿Aquí? A ver. Usted abre la aplicación y aparecen las imágenes que graba la cámara. Mírese en la tele y salude. A ver. Ay, qué bien, Luzkov. El monitoreo es por celular. La cámara tiene un micrófono, así que se escucha todo. Ay, qué buena idea tuve. Hoy mismo voy a descubrir a ver dónde escondió Brenda ese boleto. Mi viaje a Hawái me espera. Ashley, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, eh, te llamo porque estoy en una bronca. Lo que pasa es que clonaron mi tarjeta de crédito y me dejaron en ceros. Ah, tú también estás corta de lana. Sí, no, no, no te preocupes, está bien. Qué oportuno. Parece que lo llamé con la mente. ¡Dadeo Martínez! ¡Qué grata sorpresa! Quiero verlo. Excelente. Me alegra que la sensatez imponga. Un acuerdo entre dos, pues, siempre va a ser la mejor opción. Ando buscando un vehículo, pero así como familiar, pero contra las esposas celosas. ¿Qué me puede recomendar? Lo que usted busca. Venga por aquí, por favor. Venga por aquí, por favor. Esta camioneta fue elegida la mejor camioneta del mundo. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Y sabe por qué? Porque tiene potencia. Porque tiene fuerza, elegancia, seguridad para toda la familia. Pues, súbase. ¿De veras? ¿Y trajo banquito? Ay, compadre. Véngase para acá. Mire, venga, súbase. Pa' que sienta cómo se ven desde acá arriba. Vamos a escuchar. ¿Aquí está? El tipo es un asesor financiero muy conocido. Ha trabajado en empresas grandes y con pura gente famosa. No sé, Kuki. Después de lo de Alan, es muy difícil que yo vuelva a confiar en alguien. Ay, pienso igual que tú. Pero algo van a tener que hacer para cobrar ese premio. 200 millones es mucho dinero como para que se queden de brazos cruzados. La zona es única. Aquella es una de las avenidas más importantes de la ciudad. Escuchame una cosa, Nina. ¿Vos te pensás que yo puedo vivir con tanto ruido? ¿Eh? Qué fastidio, querida. No, no se preocupe. Todas las ventanas cuentan con aislante acústico y, si no quieres escuchar el tráfico, solamente la cierra y listo. A ver, a ver, a ver. Pese que vos no sabes con quién estás hablando, ¿no? ¿Eh? Hubiera visto un departamento que tenía yo en París cuando jugaba en el Saint Germain, ¿eh? Dese cuenta que ya no está en París ni en el Saint Germain o esa cosa, como se diga. Escúchame. Escúchame, que todavía no termino. Segundo, ¿usted recuerda que fue a mi casa anoche? Sí se acuerda de qué tamaño es mi casa. Sí se acuerda, que chiquita, ¿verdad? Sí. ¿O de qué tamaño cree que es la casa de la señorita en la inmobiliaria? Pues... Porque usted se ha puesto a pensar que la gran mayoría de las personas vive, y me incluyo, vivimos en casas muy pequeñas, humildes. ¿Cómo cree que se puede sentir esa muchacha con sus payasadas? Escúchame bien, Grandinete. Este es el último departamento al que yo lo acompaño. Si le gusta, muy bien. Y si no, ese no es mi problema, ¿eh? Yo me voy a mi casa. Dijo la ñuncha, dijo 200 millones. No, no, pues sí. Ay, mamá. Déjame escuchar, déjame escuchar. Ay, en verdad no sé si llamar al señor Ferrer. A mí es mucho dinero y los días pasan. Sí, quedan seis semanas para cobrar el premio. Brin, algo tenemos que decidir. Ay, me muero. 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 Dijeron, lo siento, señor. Ay, captan lo que... Mamá. 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 Ayuda, por favor. Mamá. Cuando yo era pibe, vivíamos mi mamá y yo solos. Al de mi viejo no lo conocí. Mi vieja se perdía el lomo, viste, trabajando. Ella era obrera de una fábrica de conservas. Vivíamos en un departamento muy chiquitito, viste. Apenas nos alcanzaba para comer. Yo sé lo que es comer pan duro. Lupita, te pido perdón por lo que hice recién. Ese departamento sí estaba lindo. ¿Lo dices en serio? Sí, sí. Llámala a la mina esta de la inmobiliaria, dale. Bueno, entonces le voy a llamar. ¿Dónde estás? Bueno, aproveché para pedirle dos juegos de llaves también, ¿eh? Uno para vos, para cuando vayas a visitarme, ¿eh? Ay, no, no, es que de verdad es un desubicado usted, ¿eh? Bájese, compadre. ¿Qué hace? Bájese. ¿Me está corriendo? No, quiero que se venga a manejar. No, no, no. Usted va a manejar. Nunca he manejado. ¿Pero qué le pasa? Así es re fácil. Esta es una nave espacial. A ver... Bueno... A mí también me gusta este parque. Mucho, mucho, mucho. Es apacible, niños jugando, gente paseando a sus perros, abuelitos tirándole sus migajas a las palomas, mira. O a los novios romanciando. Los pagos que me vas a hacer, Tadeo, los vamos a organizar de una manera, ¿cómo te diré? Discreta, ¿eh? Para evitar ciertos controles de impuestos. El que se va a quedar chiflando en la loma, pues, eres tú. Porque la única que puede convencer a Tadeo soy yo, ¿cómo ves? Cinco millones. Ah, no, no, 30. 15, ¿lo tomas o no dejas? 20. ¿Y así quedamos? Y si no resulta, le voy a decir a Miranda la verdad. Y mi única satisfacción va a ser que hubiera Tadeo tras las reglas. ¿Se ubica este tipo? Ah, su tal Dante Ferrer. Un loquito que sale en la tele, que habla en el radio, dice que dándole consejos a la gente. Si supiera el público que el fulano es un tramposo y un estafador. Creo que así de molada se le acaba el negocio, ¿eh?